oye para el pesado de carlos bert bienvenidos a clic polo no porque va a quedar bienvenidos al programa de clic polo hola soy Facuzola saludos a todos los monos y bueno acá les voy a contar por clic polo como en la temporada de dubai no como llegó a la final hola soy el negro luzarreta y voy a estar hablando para clic polo soy ignacio manifesto gerente general de la ap y voy a estar hablando con clic polo hola soy peter cotaño y voy a estar hablando en clic polo voy a estar hablando en la de 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 la y Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, sí, fue durísimo. Pero como todos los partidos, nos imaginábamos que iba a ser así. Así que no. Yo creo que vamos a estar bien para el domingo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, tratar de mantener el plan y poner bien los caballos para el domingo. Y bueno, y ahí veremos. Así que nada, hay que meterle garra. Y Dubái, sí, Dubái es un equipazo. Es la combinación justo ahora de dos organizaciones muy buenas. Están muy bien organizados de caballos. Y ellos son muy buenos, es un equipo muy completo. Y ellos son muy buenos, es un equipo muy completo. Pero bueno, qué sé yo, es una final. Las finales, viste que hay que jugarlas y poder ganar o perder. Pero es el último partido de la temporada. Así que seguro vamos a dejar todos, todo ahí para tratar de ganar. Seguro. Y la clave, no sé, la clave me parece que tenemos que jugar muy bien. Es lo que tenemos que hacer. Y estar concentrados en la marca y tratar de atacar también. Así que ahí estamos. Bueno, Nacho, son nuevos tiempos en la asociación. Si quieren hacer muchos cambios, vos sos uno de los propulsores de los cambios. ¿Cómo definirías este momento de la Asociación Argentina del Polo? Yo lo definiría no como un momento de cambio, sino como un momento de evolución. En la cual hoy la asociación está buscando nuevos objetivos, nuevos horizontes. De forma de seguir desarrollando lo que es la esencia de la asociación. O sea, desarrollando el polo y todo lo que lo rodea, rodea al polo argentino. Bien, vos venís de otros ámbitos, ámbitos más empresariales, si se quiere. ¿Qué es lo bueno que vos podés aportarle al polo un deporte en muchos aspectos tan tradicional? A ver, creo que es una conjunción. O sea, para mí significó en este año y medio principalmente aprender mucho. Aprender sobre el polo, la estructura y cómo estaba organizado. Y quizás desde el punto de vista de lo que uno puede aportar, es decir, yo vengo más del ámbito privado. Entonces, nada, lo que estamos tratando de buscar es jerarquizar cada vez más nuestro trabajo. Y tratar de profesionalizar cada vez más las acciones y el trabajo que hacemos. Pero te repito, como te decía antes, creo que como parte de una evolución natural que el crecimiento que ha tenido el polo lo obliga a tener. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales a los que tratar de apuntar en este tema de la evolución del polo? Yo creo que profesionalizar nuestras tareas, que también es un poco donde uno puede aportar. Yo creo que la parte hoy deportiva o la parte más que nada propia del polo y el deporte evoluciona naturalmente con una gestión que viene ya hace años y apuntando a la evolución deportiva. Hoy nos toca quizás desarrollarnos desde el punto de vista más comercial. Antes la asociación tenía un producto, tiene un producto muy fuerte como es el abierto. Pero hay muchas más posibilidades que en realidad van a favorecer también, es un poco atar toda la parte deportiva junto con una parte que puede ser la parte comercial o de desarrollo. Hoy necesitamos que el polo argentino sea cada vez más conocido. Es el más conocido desde el punto de vista deportivo. El objetivo es tratar de que también sean más conocidos desde el punto de vista organización. Dividamos al polo en dos cómo pasa en la vida. Una de las dos partes es Palermo. En este año muchos jugadores han hablado en ClickPolo pidiendo algunos cambios. No nos referimos a regla ni nada, sino con modernizar Palermo. ¿Qué pensás que se puede hacer al respecto? A ver, uno analiza también de dónde estás partiendo, ¿no? O sea, para poder analizar aquellas cosas que están bien y otras que pueden evolucionar. Obviamente Palermo viene de una estructura muy tradicional. Creció muchísimo de la mano de un socio comercial con el cual el polo logró un desarrollo muy amplio. Pero se quedó estancado, no estancado, se quedó quizás en lo que conocía. O sea, hoy lo que estamos tratando de ver es cuáles son aquellos puntos o aquellos aspectos en los cuales nosotros no conocemos y que en realidad, más allá de ser objetivos propios nuestros, son objetivos de todo lo que nos rodea. Objetivos ya sea de los jugadores o de lo que uno podría decir los equipos de los jugadores porque ellos tienen su propia estructura, que tienen su desarrollo comercial, lo cual nosotros tenemos que entender que tenemos que ayudar a que ellos los desarrollen cada vez más. Y también desde el punto de vista de la asociación exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que nos piden las marcas o qué es lo que le piden los clientes de las marcas para seguir acompañándonos? Y esa evolución está tanto en la Argentina como afuera. Creo que ahí está un poco la evolución a la cual nosotros queremos ver. Tenemos que trabajar en conjunto con los equipos porque el polo tiene que desarrollarse. No importa si una marca ingresa a partir de un equipo, ingresa a partir de un torneo o algo. Lo importante es que las marcas estén. Unas marcas traen a otras y creo que ahí está el desarrollo. Entonces el objetivo nuestro es trabajar en potenciar cada vez más lo que podemos hacer y quizás trabajar mucho más en conjunto con los equipos para potenciar también lo que ellos hacen. Y como te digo, porque entiendo que no hay una zona de conflicto de competencia, sino que creo que hay una posibilidad de potenciarlo. Cuanto más marcas, más comunicación, más medios nos acompañen, el desarrollo del polo argentino se va a dar en un montón de aspectos, además del deportivo que obviamente tiene sus aspectos particulares que son los que creo que ahí cada año se ven cada vez más desarrollos. Entre la cantidad de jugadores que hay, la cantidad de torneos, cómo el polo evoluciona día a día en la Argentina y no solo en la Argentina, y en el mundo en donde prácticamente Argentina termina siendo también un potenciador. O sea, vas a cualquier torneo afuera y prácticamente está cubierto por jugadores y estructuras de Argentina y que eso, bueno, obviamente ese es el camino a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 al polo y organizamos unos torneos, también tenemos ya una representación nacional por los torneos internacionales y sí, paso a paso. Los jugadores, por ejemplo, una de las cosas que hablan es hacer más cosas en la zona de la estacionamiento y la cancha 2, hablan de carpas, de restaurantes, eso excede un poco solo Palermo, pero eso es posible a corto plazo, mediano, es complicado. A ver, creo que más allá de los jugadores, creo que es algo que en general Palermo pide, o sea, hoy Palermo tiene una oferta que quizás se viene dando año a año y termina siendo al final la misma, con algunos cambios, nosotros este último año hemos desarrollado o hemos empezado a tratar de potenciar a Palermo como una marca, entendemos que los principales torneos del mundo de cada deporte tienen una marca propia, entonces sobre eso fue lo que trabajamos, pero sí, esa evolución tiene que venir, porque si no es más de lo mismo y nosotros hoy pensamos que hay mucho para crecer, no es que uno no plantea los cambios en función de, no solo tiene que plantear cambios en el momento en el cual tenemos que cambiar algo porque esto no está funcionando. Para nosotros es más fácil y creo que es la forma de trabajar en el momento en el cual las cosas están funcionando bien, Palermo es un producto espectacular, pero tratemos de ver cómo evoluciona, no necesitamos plantear los cambios o esperar a que un día necesitemos plantear cambios. Entonces Palermo se viene repitiendo en algunas cosas, creo que el año pasado dimos un paso sobre todo en lo que fue la parte de comunicación, para nosotros la parte de comunicación en forma de buscar no solamente al público que sigue el polo, sino también buscar público que al fin y al cabo también son los que las marcas quieren tener, o sea, las marcas que los acompañan, tienen clientes que en muchos casos pueden o no haberse subido un caballo, no tiene que ser ese el punto bajo el cual nosotros trabajemos y la verdad que estamos hoy tratando de planificar dónde queremos estar dentro de 5 años. Entonces no podemos en ningún momento mantenerlos y decir, che, durante 5 años vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde queremos un poco y coincido con esto que vos planteás, hay evoluciones en sí de Palermo y fuera de lo que es Palermo que nosotros hoy estamos tratando de analizar. Lo importante es hacer las cosas como dentro de una planificación general y no ir cubriendo baches o tratando de tirar, che, tengo esta idea, hagámoslo, sino que todo sea trabajar a largo plazo o a mediano plazo, dónde queremos estar dentro de 3 años, dónde queremos estar dentro de 5. Y ahí es donde la asociación está trabajando. Desde la parte, si querés, comercial o organizacional y también desde la parte deportiva. La última. Hablamos de Palermo y el alto hándicap, pero tal vez el mayor problema que tenga el polo es que la gente no viene a ver todo el resto del polo con entrada libre y gratuita acá a Palermo. Por este mito, ¿no? De que, ah, el polo, ¿no? El polo hay que pagar mucho y mucha gente tal vez hasta que no sabe qué es gratis. ¿Cómo se hace para que el polo rompa esa barrera? ¿Cómo se hace para que crezcan los torneos, la infinidad de torneos que se juegan acá en Palermo con buen polo y que son gratis para toda la gente? Yo creo que es ponerle valor agregado y comunicación. O sea, nosotros hoy la oferta que tenemos es abrimos la puerta y esperamos que la gente se acerque y ahí lo que pasa es que lo que nos responde es justamente la gente del polo. Si vos querés traer todo el público, tenemos que buscar acciones de valor agregado que estén relacionadas también con las marcas que se acercan al polo y que eso nos traiga también mucha más gente. Además, una clara comunicación que hasta ahora siempre ha sido, hemos enfocado mucho fuerte, digamos, todos nuestros esfuerzos al abierto, obviamente como el producto madre que tenemos. Ahora, necesitamos subir comunicación, nosotros estamos, tenemos en todo lo que es la parte digital un desafío muy fuerte. El año pasado dimos algunos primeros pasos, pero el desafío está en poder ampliar la base comunicacional, que creo que también responde un poco a lo mismo que hablábamos antes con respecto a Palermo. Estamos acostumbrados o trabajamos siempre bajo un esquema que nos dio resultados y siempre es un poco más de lo mismo. Bueno, queremos hacer un poco más y mejor, a ver qué resultar. También no tenemos que tener miedo a prueba y error, ¿no? A veces cuando uno hace las cosas ordenadas también te permite probar ciertas cosas y en la prueba y error y en esas pruebas piloto, por llamarlo de alguna manera, seguramente nosotros encontremos algún camino para ampliar un poco todo esto. Pero el desafío, lo importante es que creo que los objetivos son bien claros y vos lo dijiste claramente, che, ¿cómo hacemos para que todo el resto del polo, todo el contenido que hay durante el año, también se empiece a hacer más masivo y hay gente? El objetivo está claro de dónde tenemos que llegar. Ahora tenemos que encontrar el camino, cómo ir y sin temor a equivocarnos, ¿no? Bueno, eso. ¿Un chiste para que el polo? No, soy malísimo tirando chistes. Olvidate, hago chistes verdes, así que mejor que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! ¡Gracias! 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 Y en tu objetivo personal, ¿a qué apuntas más? ¿A crecer como jugador o crecer como organizador del polo de tu país? Yo empecé un poquito tarde con el polo, entonces yo tengo límites donde puedo llegar, creo. Pero estoy motivado a seguir creciendo como jugador, pero también me gusta dedicarse a desarrollar el deporte en general y a ayudar a que crece más en toda la zona. Entonces, sí. Bien. Y de la Federación Internacional de Polo, un país como Slovakia, que está en la categoría C de la Federación Internacional, ¿no? Exacto. ¿Qué espera? ¿Cuál es el vínculo? Eso es una buena pregunta, porque antes, como empezamos, pensamos que FIP nos va a ayudar mucho a desarrollar todo. La realidad, después, la experiencia era un poquito otra. Nos ayudó la marca, puede ser, conseguir los responsores, y nos ayudó mucho las personas individual, no la organización, digamos. Por ejemplo, el señor Piero Dilier nos ayudó mucho con consultas. Y sí, eso funcionó. Pero, como tenemos expectativas antes que la Federación FIP nos va a decir cómo lo va a hacer, no, eso no funcionó, creo. Eso te digo como uno que llegó al polo de nuevo. El torneo más importante que tiene este año Europa es el europeo, el europeo, ¿no? Sí. En Alemania. Sí, exacto. Al que no conoce, ¿cómo le puedes explicar quiénes juegan, qué países? Este torneo es organizado por la Federación FIP, Internacional de Polo, y juegan países que pueden mandar un equipo de ocho goles, seis a ocho goles, competitivo. Tienen que ser unos jugadores que tienen nacionalidad propia de unos países de Europa y representar a este país. Normalmente hay lugar por ocho hasta diez equipos y este año creo que van a ser diez equipos para que van a jugar. Y sí, eso va a ser en Berlín. En el estadio olímpico, ¿no? Exactamente. Es importante porque ahí se fueron los juegos del 36. Sí, sí, sí. Eso tiene un poco de historia y debe ser lindo. Estamos. Gracias. Mi castellano estoy transpirando. ¡Joder! ¿No es otroügículo? ¿Cómo coinciden con los cerrados con el abuelo? ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video